Hola a todos y todas, esta es la segunda clase de sociales, los instrumentos de la geografía Anteriormente vimos que es la geografía, que es el estudio de la tierra También vimos sus divisiones, que es la división física, humana y biológica Entonces vamos a empezar con los instrumentos de la geografía Vamos a definirlos y vamos a saber si se siguen usando o no Vamos a empezar por la brújula, que nos sirve para saber la orientación en la superficie terrestre Eso quiere decir que podemos saber qué dirección vamos a tomar de un lugar Por ejemplo, si vamos a acampar o vamos a un bosque a experimentar y no sabemos cómo regresar o cómo salir de ahí La brújula nos puede ayudar para saber qué dirección tomar, si el norte, sur, este u oeste Para eso nos sirve, pero no es tan usado como antes porque ahora existen los celulares que tienen GPS Si el caso es que en el lugar que estamos no hay señal de celular, claro, lo podemos utilizar Pero de lo contrario, hemos usado el celular Ahora vamos a la segunda, que es el astrolabio El astrolabio les dije que investigaron, bueno, que vieron un video para que tuvieran una información más amplia Pero el astrolabio nos sirve para medir el movimiento y la posición en la cual están los astros En la cual están las estrellas y en la cual está el sol No es utilizado, ya no, este es muy antiguo Ahora vamos con la fotografía Que nos sirve para representar los objetos, sucesos o lugares de planeta Tierra Claro que lo utilizamos, las fotografías las utilizamos para saber de lugares turísticos De alguna montaña, de algún río Y es más fácil porque podemos acceder a ellas por el internet, por Google Y así nos damos cuenta de las maravillas que hay en todo el mundo Sin necesidad de movernos de nuestra casa Ahora, la segunda es la esfera La esfera es la representación exacta de cómo es la Tierra Así es Entonces, claro, se utiliza en algunas escuelas Se utilizan astrónomos Pero no es tan utilizada como la siguiente Y es más realista Que es la imagen satelital Es tomada por un satélite Que está en el espacio Es una imagen, como les dije, realista Se puede apreciar, digamos, si hay problemas climatológicos Se puede ver exactamente en dónde radica Y para dónde se dirige Sí es bastante utilizada como la Tierra Ahora vamos a el mapa Que es la representación gráfica de un territorio Hay diferentes tipos de mapa Que lo vamos a ver en la próxima clase Y sí se utiliza También hay mapas digitales Que son los que se utilizan más ahora Entonces vamos a repasar Vamos aquí arriba Y vemos Este, la brújula Es para la orientación Norte, sudeste, oeste Casi no se utiliza Más o menos El astrolabio Nos sirve para ver El movimiento y la posición de los astros Como las estrellas Ya no se utiliza La fotografía Sí se utiliza Y vemos la representación De lugares, de montañas De objetos Sin necesidad De ir a ese lugar La esfera Es más o menos utilizada Y es la representación Exacta De la Tierra Donde están sus países Donde están sus continentes Es exacta Tenemos la imagen satelital Que es una imagen Que la toma un satélite Y vemos Qué está pasando En la actualidad Si se usa Más que la anterior Y por último Los mapas Que claro En la siguiente clase Se va a explicar Cuáles son los tipos De mapas Y Claro Se utiliza Pero más que todo De manera digital Depende Para qué lo ocupen Ok Ahora tenemos Google Earth Que es Un programa De Google En la cual nosotros Podemos ver En qué país O en qué continente Está tal cosa Tal lugar De manera inmediata Y nosotros podemos Acercar Ese programa Y verlo Con más detalle Mientras que Un mapa físico O sea Un papel Lo tenemos a mano No podemos ampliarlo Mientras que Digital Sí Podemos tener Un poco más De información Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos en la siguiente clase Cuídense